Bueno, le tomamos el pulso a la economía, esto ustedes saben que ya no es día a día, sino es hora a hora. Le vamos a preguntar al doctor Echeverne cómo estamos en esta mañana, ¿no? ¿Qué tal, Echeverne? Gusto en escucharlo, ¿cómo está? Buen día, muy bien, ¿cómo estás? Un placer que me tome. Lo mismo digo. A ver, el parte de esta hora, 11 y algo de la mañana, 11 y 10 en estos momentos, ¿cómo estamos? Que yo acabo de estar tres horas en una conferencia, así que en tres horas pueden pasar tantas cosas. Pero la realidad es que se aceleran los tiempos. Se aceleran los tiempos porque la situación económica es muy complicada, pero la situación política también es muy compleja. Entonces, estamos en una situación donde había una visión un poco esquizofrénica en el gobierno, donde de un lado el presidente decía que teníamos una crisis de crecimiento, y del otro lado reciben unas críticas tremendas, desde el lado del kirchnerismo, Cristina Kirchner, Máximo, El Perbo Larroque, etc. Y nombraron finalmente una ministra que claramente no tiene el nivel de equilates necesario para enfrentar una crisis de confianza, que es lo que tenemos hoy. Aparte de toda la crisis económica, hay una crisis de confianza, de incertidumbre, de no saber a dónde va, de que no hay un plan económico, de que no hay un plan de gobierno. Entonces, es un gobierno carente de ideas. Y eso, cuando uno luego analiza cuáles son las ideas de la nueva ministra, tampoco genera confianza porque es una persona que no cree en el capitalismo, ni siquiera en la ciencia económica, porque critica a la ciencia entera diciendo que es una ciencia machista. Es decir, y eso les lleva a hacer conclusiones erróneas, como que, por ejemplo, el capitalismo genera pobreza. Y luego les lleva a contradicciones, porque una vez que está en el gobierno, tiene que empezar a decir cosas sensatas, como la que estuvo diciendo bastante sensate, diciendo que hay que, digamos, ir a un sendero de reducción del déficit fiscal. Que es lo que decía Guzmán y es lo que dice el Fondo Monetario. Entonces, hay una contradicción permanente. Y esa contradicción la lleva a decir, por ejemplo, cosas inconsistentes, como que hay una parte del gobierno que quiere ir al salario universal. Es decir, cuando no tenés plata, vas a empezar a dar plata para todo el mundo. O sea, es una inconsistencia, pero muy seria. Entonces, finalmente no sabemos a dónde quieren ir. Ahora, yendo un poco a poner los pies en la tierra, ¿no? La primera vez que veo o que escucho que la ciencia económica es una ciencia machista, ¿no? Pero bueno, dejando estas fantasías de lado, ¿tiene alguna mínima mínima de todos los mínimos en materia de posibilidades? Bataki, no digo de revertir esto, pero por lo menos de dilatarlo a través del tiempo. Bueno, va a haber un vencimiento muy importante en septiembre de un billón de pesos que tienen que refinanciar. Un billón de pesos, ¿no? Pues allí es donde los mercados van a decir, bueno, ¿aceptamos volver a comprar bonos en pesos de Argentina y del Banco Central? O vamos a, ahora dicen, van a ofrecer mayor tasa. Ya habla de tasas positivas de interés. Pero ¿cuánto es una tasa positiva de interés en pesos si no sabemos cuánto va a ser la inflación? Entonces, van a ser plazos cada vez más breves. De hecho, las últimas colocaciones fueron muy breves. Por eso se van acumulando los vencimientos. Y del lado del Banco Central, que lo que ha hecho es tratar de sostener el mercado de los bonos en pesos, porque recordemos que los bonos en dólares es imposible colocar, porque las tasas son arriba del 40% anual en dólares para colocar un bono. Entonces, Argentina no tiene credibilidad. Por eso hay una crisis de confianza muy importante. Es decir, que yo creo que va a ser muy difícil pasar ese mes de septiembre, por ejemplo. Bien. ¿Perspectivas de inflación? Bueno, nosotros estamos en un proceso pre-hiperinflacionario. Pasamos de una inflación del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6% mensual. Los últimos 5 meses fueron más de 5% mensual cada uno. Y ahora lo probable es que se acelere. Entonces estamos en un proceso donde, por ejemplo, la crisis política del fin de semana generó un salto en los precios. Porque la gente no sabe a qué precio va a reponer su mercadería. Si vos tenés un choque, una almacén, es un montón de productos. No sabés todas las personas que te ofrecen esos productos a qué precios te los van a poner. Entonces, ¿a cuánto vendés tu mercadería? Pues vos tenés que reponerla luego. Y entonces, por las dudas, le tenés que agregar un porcentaje simplemente por las dudas. Eso acelera los tiempos. Y la gente del otro lado, o sea, todo el mundo, trata de no tener pesos en el bolsillo. Por eso el fin de semana, cuando empezó todo este tema de la incertidumbre política, mucha gente salió a comprar electrodomésticos. Porque decían, no tienen los pesos, no sé a qué precio va a estar después. Le tengo que comprar, llenar las heladeras y demás. Y esas situaciones generan, por un lado, una aceleración de precios y, por otro lado, escasez. Y por eso son temas que aceleran. Esto que usted subraya, ¿uno entiende que se va a mantener por varios días más o no? Esta incertidumbre de precios. No creo que tienen que, por eso, tratar de reunir un conjunto de ideas. El problema es que yo no les veo que las tengan. No les veo ideas con gran consistencia. Por eso es que hay que esperar y ver qué es lo que hacen, pero no les tengo mucha confianza. Realmente, en mi parte de la situación, es complicada. Si bien se viene devaluando en micro devaluaciones diarias desde el Banco Central hace bastante tiempo, la ministra, en sus primeras declaraciones, dijo que el nivel del dólar para ella estaba bien, que iban a tratar de mantener esto en estas condiciones. La pregunta es, ¿un gobierno puede decidir el momento de una devaluación o eso lo decide el mercado? Bueno, digamos, ahora tenemos un gobierno que está decidiendo sobre la devaluación del dólar oficial, pero ha dividido el tipo de cambio. Entonces, lo que es el tipo de cambio en el contado con liquidación o en el MEP, eso lo decide el mercado. Y lo otro es esa brecha que pones entre uno y el otro, que van creciendo, que ahora está cerca del 100%, bueno, esa brecha tiene efectos sobre la economía. Y tiene efectos sobre los incentivos. Hoy el deporte nacional es conseguir dólares baratos. Y lo que hace el gobierno es restringir esa venta de los dólares oficiales, y además de una manera que genera mucha posibilidad de corrupción. Porque en lugar de hacer algo automático, que tales cosas se descienden, van por esto y tales por otro, muchas veces son decisiones ad hoc para cada tema. Entonces, eso hace que el poder de la lapicera es enorme, porque tiene el poder de enriquecer a unos y empobrecer a otros. Por último, dos preguntas finales. La primera, el rostro y la no aparición pública, es decir, algo, después de toda esta crisis que se desató el pasado sábado, hasta el momento de Alberto Fernández. ¿Le dice algo a los inversores, al mercado? Sí, yo creo que está diciendo, básicamente lo que muchos pensábamos, que este hombre no tiene autoridad propia. Una cosa es tener la lapicera y otra cosa es la voluntad de usarla. Y si no tienes la voluntad de usarla y de ejercer el poder, entonces no tienes el poder. Y en cambio, la que sí tiene la voluntad de poderío, como diría Nietzsche, es Cristina. Y lo que pasa es que tiene la voluntad de poderío y le pueda colocar a una ministra como Balakis, pues yo no veo que tenga las ideas claras de cómo se sale de esta situación. No creo que tenga las ideas claras de qué es lo que hay que hacer el mes que viene con el Banco Central. Creo que no sabe ese tema. Y lo que es más grave, creo que ella cree que sabe. La última, ¿hemos tocado fondos? ¿Llegamos al piso ya de la crisis o nos espera algo peorcito? Claramente, el piso no lo hemos tocado. Yo te decía, estamos en un proceso pre-hiperinflacionario. Que si no se aborta, si no hay un conjunto de medidas y de reformas estructurales, que yo no veo que las estén encarando, ni siquiera pensando, lo probable es que se acelere la inflación. Cuando se acelera la inflación, se producen varias cosas. Por supuesto, lo más impactante es la caída del poder adquisitivo. Entonces, el aumento de la pobreza. Está claro. Lo otro es que políticamente es probable que el peronismo tenga la peor elección de nuestra historia. Va a abrir una oportunidad y un cambio muy profundo en Argentina. Y yo, después va a estar la responsabilidad en lo que hoy es el arco opositor de ver qué hacemos con ese cambio. O sea, que el cambio sea realmente un cambio estructural profundo, que significa mejorar la justicia, mejorar la educación, mejorar las instituciones, dejar de lado la idea de que podés desfagar permanentemente. Es decir, ser austero con el uso de los recursos del Estado. Es decir, es todo un cambio que generaría, te diría, hasta un cambio cultural de la Argentina. ¿Estaremos a la altura de esas circunstancias? O sea, no lo sé. Antes de despedirlo, usted es un hombre que navega en aguas bien informadas. ¿Ha escuchado, a modo de comentario, simplemente de curiosidad, ¿ha escuchado a algunos de los actores de la City porteña hablar sobre la posibilidad de que el presidente dimitiera? Bueno, eso se ha comentado. Es una duda que mucha gente tiene. Pero que supongo que todos los argentinos lo tienen. Porque uno cuando no ve que hay voluntad de poderío y que hay cierta posibilidad en las tomas de decisiones y demás y no defiende a su propia gente, bueno, ¿hasta dónde va? Pero por otro lado, tampoco creo que tenga... que esa decisión la tome él. Creo que la tomaría, en todo caso, en conjunto con Cristín. Agustín Echevarne, gracias. Como siempre, muy gentil, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, un gran abrazo.